El presidente municipal, Miguel Ángel Rayas Ortiz, señaló que se realizará la ceremonia del grito de independencia conforme a la semaforización federal y estatal, la cual indica que no se pueden realizar eventos multitudinarios. Las fiestas patrias, quiero ser muy puntual, la ceremonia se tiene que realizar, sin embargo, no quiere decir que vayamos a tener actos multitudinarios, no quiere decir que vaya a haber aglomeración de gente. Obviamente, como el protocolo lo establece, ya se le invitó al señor presidente de la República, ya está, él sabrá si él viene o nos manda alguien encargado a su nombre. Sin embargo, ahorita, según la semaforización que estamos en el gobierno federal y el gobierno estatal, no se permiten aglomeración de gente. El presidente enfatizó que la ceremonia tendrá que realizarse, sin embargo, puntualizó que el gobierno federal pide que se cierre el jardín principal y la ceremonia del grito de dolores se podrá seguir a través de los medios de comunicación en sus redes sociales. Te vuelvo a repetir, la ceremonia se tiene que dar, no va a haber aglomeración de gente, según el gobierno federal no se permitirá el acceso al jardín principal, todo será a través de los medios digitales para evitar la aglomeración de gente y obviamente que los contagios suban. El presidente municipal invitó a los dolorenses a buscar esa unidad para poder salir de la manera más rápida posible de la pandemia y de los demás temas que aquejan a los ciudadanos. Comentarles de que esta pandemia nos tiene que unir como dolorenses, esta pandemia tenemos que hacer conciencia, primero, de si no podemos salir, quedarnos en casa. Si tenemos que salir a trabajar o tenemos que salir a comprar, por favor utilizar el cubrebocas, que es una medida preventiva que nosotros como ciudadanos podemos proteger al de enfrente y protegernos a nosotros mismos. Decirles de que estamos como presidencia municipal, estamos trabajando arduamente, primero, en tema de beneficio social, en tema de infraestructura social, para que haya un desarrollo a Dolores Hidalgo. Y en segundo, decirles de que no bajamos la guardia en tema de salud, de que seguimos sanitizando los lugares públicos donde se concentra más gente. Y en el tema de seguridad pública, también reiterarles de que estamos en coordinación con el gobierno federal, en coordinación con el gobierno estatal, para así poder tener Dolores Hidalgo. Para más de acá, Antonio Velázquez.